Hola mi gente como están, les cuento que ahora íbamos a 14 personas a una caminata muy bonita por ahí en el pueblo yo había ido solo una vez con mi amigo Miguel no conocía muy bien el lugar y llegué de chiripazo como dicen ahí van a ver ustedes como estuvo el aventurón chicos, la pasaron bien pero el regreso yo para que la gente no viniera por la quebrada que nos habíamos ido decidirme por otro lado cuando no conocía entonces nos fuimos a perder, nos fuimos a perder los chicos andaban algo molestos algunos pues yo me pedí disculpas pues porque sí porque los llegué a perder entonces este pero estuvo muy bien así se aprende y pues ahí estamos haciendo el intento de llevar personas ahí al pueblo esta vía hemos traído a 14 personas aquí a este lugar pero estamos en Tapayhuacalap y aquí estamos activos como pueden ver esto es muy alegre hola amigos de Tapayhuacalap y aquí estamos en Tapayhuacalap con mis compañeros del colegio de Carmelo hemos venido a explorar las sierras de Tapayhuacal lo más lejano esta es mi primera vez en este lugar y ha sido espectacular, super chido y nice les recomiendo venir a este lugar, saludos literalmente pasamos cielo, mar y tierra para venir aquí pero el lugar vale la pena en serio y si lo quieren experimentar se lo recomiendo, miren ustedes después de la catástrofe para ver un saludo para mi mami y mi padre que me está viendo jajaja el señor que se va a hablar por arriba pierde yo a confundir con el pan era la segunda vez que venía a este lugar y estamos perdidos asi que la gente viene a estar de mí este pero esta es parte de la aventura 24 horas después andamos perdidos todavía pero se vienen divirtiendo la gente aproximadamente 10 horas después aquí vamos con los que perdí ahora que opinas de la perdida? no excelente perdida no vuelvo a venir mi vida no vuelvo a contratar a este guía despedido ya con esto teníamos caminado al nuevo uy, que alta tonja ay, ay, ay ay, ay así que Diego amigo gracias por la confianza y mil disculpas por llevar a perderlos nos vemos hasta la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.